aquí, para que se vean los dos y si ahora agregásemos aquí una tercera una tercera ventaja que sería simplemente mucho, guardamos y automáticamente, veis, se ha recargado en los dos lados de forma automática con lo cual, como os decía, esto acelera muchísimo la cantidad de velocidad, la cantidad de código que podemos desarrollar con un mínimo esfuerzo aunque en realidad cualquier editor de texto plano nos serviría pero como veis aquí, tenemos básicamente el coloreado en función del tipo de etiquetas que estamos utilizando el tipo de contenido, las recargas a través de las extensiones como browser sync, en fin este tipo de cosas bien, os decía que esta primera plantilla que nos ha generado nos ha rellenado aquí un apartado en la cabecera en la parte de la cabecera entonces vale, ¿qué es lo que nos ha rellenado? bueno, pues nos ha rellenado en principio los los atributos mínimos necesarios para poder arrancar nuestra página web en este caso las etiquetas que nos ha que nos ha preparado son básicamente las dos primeras que son el chart set que viene a indicar la codificación de caracteres que estamos utilizando como bien sabéis el conjunto de caracteres disponibles varía en función del idioma evidentemente no es lo mismo las representaciones las letras que tenemos en el alfabeto castellano en España donde usamos por ejemplo la ñ o usamos letras con tilde como podría ser un alfabeto en inglés donde este tipo de letras no existe o a lo mejor por ejemplo la diferencia con un teclado alemán donde tenemos algunas letras especiales como la letra beta o bueno algunos que son todavía muchos más diferentes que los nuestros que serían pues por ejemplo caracteres chinos o caracteres árabes incluso la dirección del texto puede ser nosotros de izquierda a derecha pero hay lenguajes donde va de derecha a izquierda pues bien para que el navegador sepa interpretar qué tipo de caracteres o qué tipo de contenido le estamos ofreciendo en nuestro fichero evidentemente tenemos que decirle cuál es el conjunto de caracteres el más estándar actualmente yo diría que es el UTF-8 que básicamente es un conjunto bastante ampliado tradicionalmente teníamos primero el ANSI que se fue extendiendo y bueno pues ahora hay bastantes tipos de codificación de caracteres pero básicamente el UTF-8 es uno que soporta bastantes bastantes caracteres y bastantes tipos de idioma al mismo tiempo ¿vale? por otro lado el siguiente la siguiente etiqueta que está recomendada incluir siempre es el viewport que básicamente lo que hace es definir cómo el viewport es el área de la pantalla que es el área del browser donde se va a representar nuestro contenido entonces en este caso lo que estamos haciendo es que esto pasa en muchas de las etiquetas meta es que damos el nombre de la propiedad de la etiqueta y luego le damos el contenido en este caso lo que estamos diciéndoles que nuestro viewport por defecto va a tener el ancho pues el del dispositivo el ancho del dispositivo y que la escala inicial es uno es decir que no va a aparecer con ningún tipo de zoom ni de reducción ni de ampliación ¿vale? evidentemente existen otro tipo de etiquetas para metadatos como puede ser por ejemplo los HTTP key para el window target y demás tenéis una aprovechando que tenemos aquí los navegadores abiertos tenéis una relación de estos caracteres o de estos bastante interesante en la dirección htmlg punto de vale aquí tenéis una lista bastante exhaustiva de de estas etiquetas de estas etiquetas meta que podéis utilizar aquí y demás entonces no es posible damos así un repaso un repaso rápido como veis aquí también habla de que las esenciales son básicamente el chart set es decir la codificación del contenido y el tamaño del viewport para que sepa cómo comportarse además del título de la página y tenéis relacionados claramente cada uno de los enlaces algunos de los que yo entendería como importantes inicialmente y que debéis conocer en cualquier caso siempre pues sería por ejemplo la etiqueta base que indica fundamentalmente cómo se van a comportar los enlaces relativos a partir de qué origen o la etiqueta link que nos va a permitir enlazar posteriormente estilos para darle un formato específico a nuestra página o la etiqueta script que nos va a permitir insertar javascript dentro de nuestro HTML aunque esta también está muy relacionada con el no script para dispositivos donde la ejecución de scripts no está permitida como veis son muchas la cantidad de etiquetas que se pueden gestionar aquí algunas de estas etiquetas incluso podrían servir para hacer enlaces con otras páginas como por ejemplo la lista de autores o cosas de este tipo y muchas incluso podrían también servir para tema de SEO como podéis ver aquí en la parte social y para compartir cuando ponemos este tipo de metatacks lo que hacemos es que al compartir nuestra página en una red social por ejemplo pues le permite que personalicemos cómo se va a mostrar esa presentación preliminar qué imagen se va a mostrar o cuál va a ser el texto alternativo el título la URL del sitio y demás entonces bueno aquí tenéis una lista exhaustiva en htmlg.de donde podéis ver prácticamente no sé si están todas pero deben faltar pocas la verdad volviendo a nuestro a nuestro a nuestras diapositivas de contenido decíamos que las dos más importantes serían chartset y name y luego evidentemente la otra que es imprescindible es el título este título de la página tiene fundamentalmente dos funciones principales una sería la que en la indexación de buscadores pues este es el título que se va a mostrar pero en cualquier caso si volvemos a nuestra página de a nuestra página de desarrollo venimos aquí por ejemplo a index y si en nuestro head ponemos la etiqueta title y ponemos aquí hola mundo en este caso como veis este título se ha trasladado automáticamente a la pestaña de el navegador es decir que en este caso nos serviría para saber en qué pestaña está cada una de las cosas vale os decía que en esta cabecera además pues como os he comentado adelantándome a las diapositivas podemos enlazar archivos externos podemos generar estilos en línea podemos introducir scripts o por ejemplo la etiqueta base que nos dice cómo se van a comportar los enlaces en el caso de enlaces relativos cuál va a ser la url base en la que en la que se van a mover por supuesto como todo lenguaje de codificación pues nos permite también evidentemente poner comentarios lo que nos va a permitir sobre todo especificar cuestiones internas muchas veces de por qué estamos haciendo algo o en un momento determinado cuando estemos codificando no sepamos cómo queda pues en algunos casos lo utilizaremos simplemente para ocultar o quitar cosas del código sin realmente borrarlas para poder recuperarlas de manera rápida estos comentarios podrían ser en una sola línea pues de este tipo es decir como veis los comentarios empiezan con estos cuatro caracteres el menor que admiración y los guiones y acaban con estos tres guión guión y mayor que si los ponemos en la misma línea pues el texto de dentro estaría oculto y si lo ponemos en líneas separadas pues el texto de en medio es decir todo lo que esté contenido entre estas dos etiquetas son el navegador los va a interpretar como un comentario y por tanto lo que va a hacer es que si vemos el código el comentario se va a ver pero en ningún caso el navegador lo va a renderizar en este caso tenéis que tener en cuenta siempre con los comentarios debéis tener en cuenta que cuando estamos en un navegador en una página cualquiera si lanzamos nuestras herramientas de desarrollo es decir nosotros aquí podríamos perfectamente darle no haber código fuente de la página como tal que nos lo daría en crudo pero también tenemos las herramientas de desarrollo que en este caso las podemos lanzar con inspeccionar y en este caso cuando inspeccionamos lo que tenemos aquí es el árbol de nuestro contenido aprovechando que tengo aquí el navegador abierto y que ha abierto la consola de desarrollo os voy a contar un par de cosillas que yo creo interesantes para desarrollar puesto que siempre que desarrollemos web bueno el 90% del tiempo que estemos desarrollando web por poner un nivel suficientemente alto que no sea el 100% vamos a tener esta consola abierta ¿por qué? pues porque siempre esto nos va a permitir ver qué está pasando en nuestra página web realmente por debajo es decir cuando nosotros generamos un código en realidad el navegador acaba ordenándolo y gestionándolo como él cree que nosotros estamos poniendo es decir si cometemos algún fallo o algún error normalmente él intentará subsanarlo o si hay algo que no entiende pues aquí podremos ver cómo lo está interpretando en este caso os quería comentar el tema de los comentarios aquí tenemos los comentarios y como veis en esta página por ejemplo hay dos etiquetas meta que ya están comentadas o tres links aquí abajo que también están comentados es decir los comentarios evidentemente no se están renderizando bueno en este caso además están en la parte de la cabecera que nunca se renderiza pero lo que quería deciros es que fundamentalmente los comentarios si los ponéis cualquiera que vaya a inspeccionar el código podría haber esos comentarios es decir que los comentarios no son sitio para poner ningún tipo de información privada es decir como veis aquí estamos ya en la parte de contenido y sin embargo esta parte de aquí que nos está indicando que estos scripts de aquí son los que están utilizando para gestionar las estadísticas de Google Analytics están aquí al final evidentemente esto es una ayuda para el desarrollador de esta página que quería saber que este bloque no es suyo sino que está insertado directamente para el uso de Google Analytics pero nosotros lo podemos ver por otro lado la gran ventaja que tiene el poder ver es el código de cualquier página es que siempre a través de nuestra curiosidad podemos ir buscando el código tal como está creado en otras páginas para ver cómo otra gente está resolviendo un problema o cómo está mostrando algo en un momento determinado que nos pueda resultar interesante y que no sepamos o que no tengamos una idea de cómo se puede hacer además de los elementos y ver la parte del HTML más adelante usaremos alguna cosa más como la parte de la inspección de estilos que es bastante útil y por supuesto también podemos ver las peticiones de red que se están haciendo esto nos podría por ejemplo identificar en un momento determinado si una imagen no está cargando pues podríamos ver qué imagen es veríamos aquí dónde está y nos haría un error de que no ha podido encontrarle podríamos ver exactamente identificar errores que estamos teniendo en nuestro código y que a veces son difíciles de detectar pero que gracias a estas herramientas pues evidentemente podemos podemos facilitar bastante bastante esta este desarrollo o esta búsqueda de un posible de un posible error en nuestro en nuestro código vale si volvemos a nuestra presentación vamos a ver